Vamos a continuar amigos con el show de Johnny Noda Canales y esta para todos ustedes El show donde nacen las estrellas y ahí vienen otras estrellas, el Rebo Band para todos ustedes Oye como va, Tony Guerrero, la güerita Coca-Cola y el Zap Zap Zapo con el Rebo Band Oye como va, you got it, take it away, eso Oye como va, escucha mi ritmo, bueno pa' gozar, oye como, oye como, oye como va Oye como va, gozalo, mi ritmo, bueno pa' gozar, escúchalo, escúchalo, escúchalo Oye como va, yo sé que te va a gustar, ya está la madrugada, lo disfrutarás Te pone a bailar, te pone a cantar, te pone a brincar, te va a hacer sudar Y todo el mundo lo goza, se pone de pie, porque este party no acaba hasta amanecer Siente el ritmo y la cumbia que sigue al cielo, parece bailar, sé que te va a gustar mi ritmo Oye como va, escucha mi ritmo, bueno pa' gozar, oye como, oye como, oye como va Oye como va, mi ritmo, bueno pa' gozar, escúchalo, 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 escúchalo Ladies and gentlemen, we are Rebo Live Band Y Tony Guerrero, yo, 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 hey, 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 ya todo el mundo sabe como va La sombra Ándale mamita, mueve tus caderitas, que todos te gritan cuando bailate mía Muévelo pa' acá y muévelo pa' allá, dale como tú sabes, dale a todos a gozar El mundo lo goza, se pone de pie, porque este party no acaba hasta amanecer Siente el ritmo y la cumbia que sigue al cielo, parece bailar, sé que te va a gustar mi ritmo Escucha mi ritmo, bueno pa' gozar, oye como, oye como va, oye como va Mi ritmo, bueno pa' gozar, escúchalo, 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 escúchalo Marco Lil' mama wanna dance, she don't wanna shake my hand Lil' mama wanna dance, Lil' mama wanna man Nigga like the way she movin', she be bouncin' that boobie She look good, real boobie, like she's straight about a movie Oye como va, escucha mi ritmo, bueno pa' gozar, oye como, oye como, oye como va Oye como va, mi ritmo, bueno pa' gozar, escúchalo, escúchalo, escúchalo Ya Y no se nos vayan porque continuamos con más de ellos después de esos mensajes You gotta take it away Eso Let your body go en luz con show Crece el ambiente, todo el mundo está presente No tengo preocupación cuando escucho esta canción Ardiente, caliente